Ana Lilia, ¿qué datos o qué pistas tenés para darte cuenta que sos la hija de Vicente Fernández? Mi madre, desde que tengo 7, 8 años sé que él es mi padre. Pues la sangre, la sangre no miente, ¿no? Esto se viene haciendo o buscando yo a mi padre, es que yo llegué en noviembre del 77 a Estados Unidos, llegué buscándolo al Hotel Alejandría, que él llegaba al Teatro Million Dólar. Ahí conocí una amiga que se llama Una Bailarina, ella andaba con otro artista, y ella conoce mi vida desde que yo llegué a buscar a mi padre. Pero pues la juventud y se me pasaron cosas que pues no se dio, no se dio. A lo mejor, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, llegará cualquier momento. ¿Tuviste contacto con él? No. ¿Nunca? ¿Nunca te lo pudiste cruzar? Sí, sí, claro. El día que estuvo con Gilias Clinton en Las Vegas, definitivamente me le puse así como está el camarógrafo de flequecitos, estaba la señora Angélica María, y papá soy tu hija en el Lilia, con mi foto, con su foto de él y mi rosa, me vio, se le hizo un buche aquí de saliva, y me miraba y bajó sus manos a su bolsa, pero ya me lleva en su mente, ya él va a decidir qué va a hacer. El problema aquí es que él no puede decir que, a ver, déjenme ver conocerla, quién es su madre o cómo me dice que soy su papá, o una la voy a demandar junto con todo el programa de televisión, porque le hacen falta que los hijos se quiten de enfrente y que a él se le pongan los pantalones bien puestos de charro, como los llevamos en Guadalajara, y diga, ¿saben qué? Mujer y hijos no se metan en lo que no es su negocio, porque esto es de cuando él tenía 20 años y 21 años. ¿Los hijos Alejandro y el otro se han metido, te quieren, has recibido amenazas, te han dicho, quédate tranquila, déjanos en paz? Mi respeto es para Alejandro, el más sangano, el más creído, el más presumido, es Vicente Junior, ese es el que se opone rotundamente a que yo llegue con mi padre, yo digo, y cuando yo lo conocí en el Casino San Manuel, yo le dije que yo en cara, yo le pedía a Dios cuando lo secuestraron, que no se muriera, que no le hicieran nada, porque yo entendía el dolor del padre como yo lo entendía de un hermano, aunque no lo conocía y no platicaba, sé que es mi hermano de sangre, aunque no sea hijo de la mujer, y él se le salieron sus lágrimas, pero hasta ahí, o sea, como que te juzgan de loco, como que si fueran ellos los únicos, como que si mi padre nunca haya sido tan mujeriego, así como tuvo a él después de casado, pues yo soy antes que él, o sea, pero esto ya es como más, que le voy a quitar la herencia, que le estoy pidiendo el apellido, no, 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 nada de eso, olvídense de eso, cuando él me engendró, él tenía 21 años, no era artista, apenas empezaba a hacer pininos en los lugares, así que a mí no me pertenece nada, es más, en tu programa aprovecho, cuánto es lo que quiere, porque me permita darle un abrazo como una más de sus admiradoras, y sepa de quién soy hija, porque creo que una hija no se la va a olvidar. Ana Lilia, ¿qué puede pasar? Que tú le exijas un ADN, que ellos te demanden por estar diciendo que sos la hija de él, ¿qué es lo que va a pasar o qué puede pasar? Que pase lo que tenga que pasar, del ADN, pues me lo van a hacer chilear como lo han hecho, porque ya no es la primera vez, por eso sacaste una nota, que yo ya tenía el ADN. Sí, yo me enteré de que vos tenías el ADN. Efectivamente, el dinero, te compra todo, ¿sí? O sea, no es cuestión, ahora, como dije yo, bueno, si el viejo me quiere reconocer o no me quiere reconocer, si la mujer y los hijos todavía lo mangonean como cualquier viejillo usado, yo digo, él tiene que darse como hombre, balarse a valer y decir, ¿saben qué? Este es un problema entre la mujer y yo, supuestamente mi hija, porque él sabe bien que yo no le estoy mintiendo, yo no estoy peleando, como te digo, ni dinero ni nada, denme la oportunidad de platicar con él, como dice él, por estos aparatitos, ustedes tienen modo, pero a lo que pasa, que a todos los programas de televisión, se les ha pagado, para que no me vayan a entrevistas, no hay problema. ¿Tú piensas eso? Yo sé eso, sí, no hay problema, los tiempos de Dios son perfectos, vivo o muerto, yo le voy a comprobar que soy su hija. ¿Qué te dijo tu madre? Mi madre vive. ¿Qué te contó? ¿Tu madre? ¿Qué te contó? ¿Dónde lo conoció? ¿Cómo te engendró? Lo conoció en Guadalajara, cuando él tenía 20 años, cuando él andaba con el señor Paco Michel, en Guadalajara, en un restaurante que se llama Mi Ranchito, el señor Paco Michel andaba con una prima y mamá, y ellos le presentaron a mi mamá, fue una relación como de nueve meses, cuando él tenía 20 años, a los 21 años pues ellos estuvieron juntos cuando él cumplió sus 21 años, entonces, él sabe del embarazo de mi madre, él sabía, mi madre cuando iba a traerle tortillas, le dijeron que mi papá ya tenía coca perdida, pedido para casarse, le dijo mamá, ok, mi mamá se regresó, lo corrió, le dijo, te me vas, te casas con, no sé qué nombre le tiene, mi mamá muy feo a la señora, le dijo, y mamá ya nunca se dejó ver, mi mamá muy bonita, y mi mamá inmediatamente encontró, quien se casara con ella, un hombre de mucho dinero, entonces, ese señor me dio un apellido, que gracias a Dios lo llevo muy en alto, y pues no he ocupado nada, de que necesitemos lujos, dinero, no me importa, yo tengo la venta, lo que a ellos les hace falta, vida y salud, y poder aprovechar mi tiempo, y que me puedan tomar en cuenta, y platicar con ustedes, lo que él no puede hacerlo, entonces, aquí no estamos, peleando un famoso, o sea, que se acuerde, cuando fue humilde, que se acuerde, cuando no tenía ni para comer, entonces, de ese tiempo, yo soy la hija, tu mamá está rencorosa, con don Vicente, mi mamá dice, que simplemente, no quiere saber nada, de ese señor, este, irresponsable, que ni siquiera, después de que ya no lo dejó, él me conoció, a los tres años, fue el hijo de mi mamá, vela, porque no la vas a volver a ver, y él nunca hizo, o si hizo el intento, de poderse acercar a mí, mi mamá ya no le dio permiso, porque mi papá, bien mujeriego, con una, con otra, en una cantina, en un bar, en el chacho, cantando, y aquí y allá, y le sobraba la mujer, porque tenía mucha labia, ¿pensas que hay más hijos? Oh my God, ni con el rancho, ni con la regalía, le voy a pagar, todo el pliario, que va a tener mi papá, fuerte lo que estás diciendo, no, es que si tiene muchos hijos, perdón, yo no quiero faltar el respeto, a ningún hombre, pero cuántos hombres han muerto, y cuánto montón de hijos, le han salido, imagínense a mi papá, yo, Vicente, el Rodrigo, y de ahí para adelante, quién sabe cuánto más van a salir, Ana Lilia, si tuvieras a Vicente Fernández, tu padre acá enfrente, en esa cámara, ¿qué le dirías? Pues nada, que me dé la oportunidad, de conversar como él, como de mujer a padre, o de hija a padre, él se pierde, el amor de una hija, yo, mi ilusión, es saber, que se siente abrazar a tu padre, porque mi madre, fue muy felosa, con el padrastro, que me dio, que nunca permitió, que se nos arrimara, o nosotros, no le arrimáramos, hay una canción, que mi padre se canta, que se llama, conocí a tu esposo, cuando mi padrastro, me llevaba en brazos, hay otra canción, que la hizo en el 62, 64, por ahí, donde dice, mi niña bonita, ¿cuál niña bonita tiene? o tiene otra hija bonita, porque todo, no, nace a Vicente, ¿puedo decir que esa canción, es para ti? Pues yo diría que, sí, 100%, yo pienso que sí, pero, lo del ADN, lo tenés, vos decís que lo manipularon, sí, bien manipulado, pero las bendiciones de Dios, son tan grandes, y yo las tengo, tan a montón, que les tengo una nueva, pero esperense, una pausita, ¿qué novedad? ¿hay una novedad? Una novedad, que se van a quedar, con la boca abierta, es decir, ¿cómo le hizo? Gracias a Dios, no necesito tener millones, para conseguir lo que yo quiero, ¿tienes miedo a las demandas? Oh, no, al contrario, yo estoy, con los brazos abiertos, esperando sus demandas, para contra demandarlos, y el miapá, le salgan los pantalones, y me dé el ADN, pero va a ser a mi modo, no a su modo, ¿qué pensás del caso, de José José, del colombiano, no reconocido, ¿conocés la historia? Sí, la estuve viendo, en sí, en tu programa, por el Facebook, ¿crees que es el hijo, de José José, el colombiano? Pues la verdad, verle la cara, verle la voz, verle los gestos, verle el caminado, o sea, aquí otra manipulación, 100%, otra manipulación, porque no puede haber, un hombre idéntico, de voz, de sencillez, de humildad, de cara, de ojos, de perfil, de pelo, o sea, de verdad, es su doble, pues que bien hizo, la bendición de Dios, porque hasta la voz le dio, entonces para mí, que si es manipulación, aquí entre todos los artistas, de haber por haber, les importa, tener los ojos cerrados, ¿qué va a decir el mundo? Denle gracias a Dios, al mundo, que si no es por uno, no les compran sus, sus discos, ni van y los miran, a sus lugares, y después de que son grandes, quieren tapar el sol, con un dedo, donde no, sean responsables, salgan los machos, que todo el tiempo han dicho, que son, que al fin y al cabo, si son, yo para mí, en lo personal, si es hijo de él, así como yo, en lo personal, soy 100% la hija, del señor Vicente Fernández, Ana Lilia, ojalá encuentres la verdad, es difícil, no creer, porque, si no va a ser difícil, los tiempos de Dios, son perfectos, vivo o muerto, va a salir mi verdad, muchas gracias, un saludo a la señorita, no me acuerdo como se llama, Elisa, Elisa, la esposa de Pepe Garza, un saludo a los dos, muchas gracias al señor Pepe Garza, le quiero decir, porque, cuando yo les conté mi historia, gracias a él, se me abrieron todas las puertas, y yo estoy enormemente agradecida, con el señor Pepe Garza, y su producción, muchas gracias, un placer, gracias. Gracias. Gracias.